Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, me presento, mi nombre es María, pero me dicen Mari, así que bienvenidos a mi canal, si son nuevos por aquí los invito a que se suscriban a mi canal, que activen la campanita para que YouTube les notifique cuando suba un nuevo video y por favor denle un grande like, todos los likes que puedan venir sean bienvenidos porque los necesito para que YouTube se desvanece. Pueda recomendar mi video. Antemano, gracias por estar aquí. El día de hoy les traigo un video probando dulces japoneses y espero que este video les guste y que si es así, me dejen saber en los comentarios para que sigan trayendo más videos probando más productos, ¿ok? Así que comencemos este video. Esta es la bolsita que se ve así, la acabo de abrir ahora pero no saqué nada todavía, quería mostrarles cómo viene la bolsita, la pedí en Amazon y les voy a estar dejando aquí el precio de cuánto me costó y trae esta cantidad de dulces que ven aquí. Muchos de estos dulces yo no los he probado, yo creo que ninguno, así que voy a ponerlos sobre la tabla, los voy a acomodar y comenzamos el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, aquí, aquí, ahí, ahí, porque si no me lo vamos a poder ver Ok, which one you want to try, de los bananas? Yes, they look like, um... Estos parecen, estos parecen bananas, no sabemos que es, porque no, mini pack se llama, o que se yo Está en chinito, I mean, japonesito I'm sorry, ella siempre me está cogiendo que no, que no todos son iguales, ¿verdad? Pero pues, ya, son japonesitos, pero no sé que sean, así que déjenme en los comentarios si saben que es Vamos a estar probando este primero, lo que está hecho You first, girl Why? Oh, that smells good Oh, huele a popcorn quemado Sabe como, está salado, no, es dulce Tiene ese sabor como, a los popcorn de colores, pero no es dulce Lo vendo popcorn, that's so good Yeah, pero no está dulce, sabe como es un poquito, ¿verdad? Pero, mmm, mmm, yo no compraría esto otra vez, ¿y tú? ¿Qué le darías de uno al diez? A nueve No, 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 a five High five Ella le da cinco y yo le voy a dar un dos No me gusta No me gusta Ok, yo voy a escoger Estos Vamos a estar probando estos Y estos que son Ah, ¿sabes qué dice? No No sabemos que sean estos, pero bueno, vamos a abrirlos Es como estilo galletita No huele a nada Son como estilo galletita Como sea Estilo galletita como horneadas Y su cara de Lupita otra vez No es cierto, no es cierto Ah, no se ve, no se ve, no se ve, no se ve La cámara quiere ver a Lupita Anyway, son como estilo galletita Estos sí son dulces, pero Sabe como Sabe un poco como los coros que en el... ¿No? I don't know ¿A qué te sabe a ti? Como un dulce, pero no me recuerdo cuál Están como un poco dulce No mucho, pero están como un poco dulce, ¿verdad? Yeah It's good I rated an eight So, del uno al diez Ella le hace... Ella dice que es un ocho Ah, yo creo que yo también un ocho No está mal No está mal, no está dulce Está dulce, no está mal, pero no sabemos el sabor que es ¿Qué es eso? Ok, we'll show you What is that? I don't know ¿Es that candy too? Todo es candy They look like pills Ok, let's take it some Ok, vamos a probar esta No tiene nombre Bueno, sí, la galleta dice el nombre Es una galleta Aprobado 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 Bueno, pero... No está mal, está bueno Yo le di un diez No, también, está bueno ¿Y tú? Ok Yeah Las dos le damos un diez Ok, ¿qué te...? ¿Me toca a mí? Yeah Mmm, vamos a probar este Vamos a probar este Esta es una gomita Y tampoco no sabemos qué Dona de fruta dice Al menos tiene algo en inglés ¿Ten que te apuntes? ¿Ten que te apuntes? ¿Ten que te apuntes? Sí No Muy bien Mmm ¡Una dos! ¡Los! ¡Es que te apuntes! Jesus Christ Wait, ¿por qué te hagas un granito? Mmm 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 Está agrio Pero está bueno Tiene sabor a peach Esa está buena Este también le damos un 10 Bueno, yo le doy un 10 Siguiente Siguiente Escogió este Y la cara que yo hice Porque es que yo sé que esto no va a saber bueno Miren nomás Es como si fuera de carne O algo así Ahí está Eso no se mira que es dulce Esto se mira que son presos Con sabor a Yo no sé qué Ni me quiero ni imaginar Estoy segura que me voy a estar dando como un 2 ¿Y tú? A 0 No huele No huele No huele Looks like something I ate before Mmm Not bad Pensé que iba a estar feo Pero no, no está mal No está dulce Pero no está mal tampoco Y no tiene sabor feo Pensé que iba a estar sabiendo Que iba a ser feo Yo le doy un 6 Yo le doy un 6 Yo le doy un 6 Entonces ella va por un 6 Y yo voy 5 Y es que este Súper bueno Pero tampoco no está malo Siguiente Ah, mi turno Sorpresa No sé si alcanza a ver Son como unos dulces de Unos dulces de Yo no sé Porque tampoco tiene nombre Pero así parece como eso que Se les hacen en tu boca Rapidito Como una pastillita Es si Se les hace en la boca Es bien Ya Se les hace bueno Se les hace en la boca Luego, luego Rápido Tiene sabor así como Como soda ¿Verdad? Kind of Ya Como la soda spray Ya Tiene sabor como soda spray Yo le doy un 7 Oh A 8 Un 8 Su pita le da Ok, tu pita tu turno Son como Súper ¿Verdad? Hm H долго Lo音 Ok, wrando Sorry Um Hum 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 them Hum Ok, lupita Escojió ET Esco Y esto es Ehingo Kwee ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Y Kingo Cream? No Ok ¿Qué es? No sé ¿El Kingo Cream? Oh, son galletas There you go Thank you Galletas emparelladas Como Tienen una cremita como sosita adentro Que sabe de fresa Sorpresa Mmm Mmm Galletas de Mmm The cookies instead of the cream Galletas de Emparelladas de fresa Está buena Ok Oh Mmm 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 I read a um A 7 Yo le do un 9 Son buenas Y me toca a mi? Ok, vamos a probar esta esta por aca lejos Ah sincera Esa era el dinero en donde estaba afuera Vamos a probar esta Que yo presiento que son unas papitas Porque pues no tiene nombre Está todo en chino En japonés Así que Mira Oh ¿Qué? No huele mal Pero no son papitas saladas Por lo que veo son papitas dulces De cinnamon Cinnamon Oh no No huele así nada más Pero pareciera A ver, tú primero Si se vas a morir te mueres tú primero Wow Wow No huele mal 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 ¿No está bueno? ¿Qué es la ketchup? ¿Qué suave? ¿Qué suave? Oh my god ¿Ahora te morirte? 0 para mí eso es 0 sí sabe a que es chupo pero sabe feo feísimo y eso le doy un 0 y tú a 1 a 1? ¿te gustó? no, me gustó ok, tú tú no ok, Lupita cogió este es como una lengua de esa que tiene colores ahí obviamente tiene colores oh, wait, you broke it well, then that's one for you, man huelejico you take orange and like, you know, open it up ok, I want to take this one ok, I'll leave you one too are you seriously, Lupita, estás despegando uno por uno? until? hubieras cogido así por la mitad GURL! what? I thought you would do that ok, vamos a probar esto es que está un poquito agrio y sabe bien los sabores de las frutas está bueno, yo sí le doy un 10 de 10 10 también no sé lo que pruebe ¿me quieren? yo voy a coger este y lo único que dice en inglés es mini, mana no le mata el grito en japonés así que quién sabe quién sabe qué sea parecen gusanito no sé si alcancen a ver pero miren, parecen a ver ahí está parecen como pequeños gusanitos a ver si coge un gusanito a ver si coge un gusanito chiquito chiquito mira, sabe como las papas no, también sabe bueno que ven como las papas de las leyes o algo así, ¿verdad? más o menos que bueno ok, de un yo le doy un 8 un 9 Lupita era un 9 Lupita, cuáles de tu turno ok, um hmm, let's see let's do this one ok, Lupita agajó este y tampoco sabemos qué diga qué es así que ábrelo Lupita no lo compa I'm trying not to ok, estamos mirando por allá porque está Azucena mi otra hija también está probando de aquel lado y no le gustó y no le gustó miren esto es como si fuera una papa gigante de esas de cheetos ley una cheetos de esas de queso miren pero gigante y tiene como un fotito en el medio can you see me? are you seeing me now? are you seeing me? oh mira, yo estoy mirando pero el fotito mira, yo camcí la cámara oh you see it? yeah ok try yeah, es un cheetos gigante yeah, es tu turno vamos a probar vamos a probar este de aquí no se enfoca quiere enfocar Lupita la cámara está enamorada de Lupita anyway y tampoco no es el nombre así que vamos a abrirlo para ver oh, es un chocolate amo el chocolate pero me va a dar dolor de panza miren esto que lindo se ve el chocolate igual que el chip la misma textura del chip de ese que acabamos de probar ahorita por el chocolate precio en chocolate está bueno yo le di un 10 10 ya, Lupita le di un 10 también my turn ok ok Lupita this one right here ok, Lupita cogió este esta es una paleta es una paleta lipstick 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 no lipstick sí lollipop candy lipstick para mí un lipstick para Lupita ok 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 let me just this doesn't look like lipstick eso no no se parece como un lipstick que es ello es eso no parece lipstick parece un lipstick lollipop candy pero mira eso no se parece lipity eso no se parece como un do you know nothing girl nothing girl no se parece come on girl aquí aquí chúpale 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 está bueno está bueno? está bueno? se ve bien qué bueno ya está en tu boca, ya no lo voy a probar no está bueno? no vieron eso no vieron eso ya sabía sí sí está brincando de la moción quiere probar ya what? es disgusting anyway sigamos vamos a probar este escuchan un asmr sí pronto vamos a estar haciendo asmr aquí en este canal ahorita no porque no tengo cámara no tengo micrófono para hacerlo mira huele a uva ¿sabes lo que es? un gel sí miren esto no sé si alcancen a ver porque Lupita pelo y Lupita face pero sí no 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 se ve Yo le di un 10 tambien, esta bueno try, try porque si escuchan ahora niños hablando son mis otras hijos van a estar probando los días van a estar probando los días este si, quiero comprarte esto para los ASMR que habíamos estado haciendo estos son los sorbetos de Gelly Lupita me estoy tirando la mano me siento por pasar si me salgo chiquita chiquita ¿Quieres probar primero? solo, probá primero con la boca chiquita ¡Aquí chiquita! ¡Aquí chiquita! ¿Vale? Dime, dime, ¿dónde está el chokane? Hay que ir a la japonesa a comprar más de eso Yo les vi un día a eso, está bueno Ok, vamos a comer bananos Bananos, bananos Vamos a comer bananos 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 Bueno, lo que sé es que es un banano Pero no sé qué sea de qué Bananas Esto es Oh, ¿qué es esto? Bananas Es un dulce de banana Es un marshmallow de banano Huele a la leche de banana Digo, el chocolate de banana Ese que venden luego Ese que se le echa la leche A mí no me gusta Huele como a medicina también Oh, that smells so good Good No, it smells good That huele como a medicina No, it does not Liar Esto tiene chocolate adentro también No lo puedes ver, pero Tiene chocolate allá adentro Si bien, ahí está La banana te ganó La banana te ganó La banana te ganó So far como a la banana que a tú So far como a la banana que a tú Oh, so, so good Girl Girl It's just so good No, it's not No, it's not A mí no me gustó Yo les doy como 5 Nada más ¿Y tú? I'm ready to 10 Oh, oh, oh Ay, ay, ¿dónde es? Porque Ya si no gustó Ok Ah, sé que toca a ti This ¿Otro chito? Qué más honest, girl Ya me cansé de lo chito Ya me duele mi panza Oh Yo No lo pruebo Ya lo huelí Y la cara de Lupita Lo dice todo Yo le doy un serum Sin probarlo Oh Oh What ¿Quiénes? Cómételo, mija Cómételo, mija Ay, quiere botar londito Go, go Go throw away Go throw away Go Huele feo Y su cara de ella De ganas de vomitar Lo dice todo All right Oh, zero No, zero No, zero ¿Dónde te va a probar? No No ¿Es here por teléfono probar? No Ok ¿No? No ¿Qué me parece? No 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 Y otra galleta con strawberry ¿Qué? Be my guess, girl You can try Oh, yes Ya no quiero probar más nada ¿Está bueno? ¿Qué le das? Un 10 ¿Un 10? Un 10 ¿Le toca a ti? Está bueno ¿Quién sabe que sea? No tiene nombre Pero bueno Esto está bien duro Bien duro ¿Maybe a ti te guste? O quizás ¿Es como nada? Sí Yo le doy un 3 Ah, 3 Ya, no Ok, tú Oh, no, lo que me Ah, ok, este Ah, ahí está Ah, no, lo que sea Ah, se caiga uno I'll pick it up after this Ah, es azúcar nada más Azúcar con color Y nada más Right Azúcar con color y nada más ¿Por qué no sabe? Sabe más que azúcar Ya, es azúcar nada más En florita ¿Qué tú? ¿Cuál te va con esto? Ok, te quiero probar este Y este Esto me parece como chicle Ya, esto Ya, esto lo vamos a dejar para el final Porque esto es chicle Ya, vamos a probar el otro Esto lo vamos a dejar para el final ¿Cuál te va con esto? ¿Cuál te va con esto? Ya, Lupita cogió Este Ya sabe que sea Pero bien, este Imagine if we're going to recording Imagine que esto es Com también A ver No creo que sea com ¿Corn? Chicle No, espero Voy a dejar Vamos a ver No, no, no No, no 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 Eso es como 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 Un boli tostado Con azúcar ahí ¿Qué es eso? No ¿No te gustó? No A mí tampoco ¿Qué es eso? Acero Sí Oh, no Oh, no Ok, siguiente Estos chips gigantes que están aquí ¿Quién sabe? Son chips, pero son Pero, ¿quién sabe de qué son? Con tantos chips que ya hemos probado Como que, uh, uh Ya me la Ya me la Yo tampoco Oh Suena como los otros de ketchup Oh, it does ¿Qué es el ketchup? No ¿Quieres el? No Sí, tú quieres ¿Quieres el? Vamos a descartar este No lo queremos No, hay que probarlo Lupita Para el video Sí, vamos Oh, no Esto es de ketchup ¿Puedes verlo? No, no No, no Lupita, no está corriendo aquí Ah, Lupita está tan azul, ¿no? Sí, no Los japoneses tienen una Una de Más juros que Ah, ah Ok, next Let's test this one Ok, next I'm going to take this one como una comida creo que así son comidas de perros son comidas de osito miren está bueno solo osito ok vamos a probar este estos son iguales y que estos son dulces de mantequilla son duros ya porque hay que probar el otro vamos a probar este esto es un bombón duro esto es un bombón duro está negro quien sabe que sepa no sabe malo pero no lo puedo morder se me bajó los dientes ay mi hija ten mi hijita ten es como nada no nada ya a los chitos de los que probamos y no tenemos rating es cero y esto le damos un dos y esto yo vi esto ahorita y me dio asco pero no dije nada ok vamos a probar este miren pero saben que no nos dan ganas ni de probarlo porque es que se parece a una popó miren como una popó miren como una popó miren eso es muy divertido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y si esto es algo feo? ¿Ese es el ombligo de alguien de una viejita? Yo no voy a probar esto, de verdad, miren esto como se ve de feo. Parece como... Parece como ombligo de alguien o yo no sé, parece una popó de un bebé. Miren eso. Mami, Anthony quiere comer. Déjame la cámara. Quiero comer. Ok, Anthony, ven para acá. Ok, Anthony lo voy a probar. Anthony, ven para acá. Anthony, ven acá. Próbalo. 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 Oh. ¿Dónde está? ¡Ah! Oh, my God. ¡Bravo por Anthony! ¡Lo probó! ¡Nasty! Ok, Lupita. ¡Anyway! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no. ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Ok, vamos a probarte este. ¡Dónde está! Ya nomás nos quedan tres por probar o tres o cuatro. ¡Uy! ¡Oh! 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 Neg respira! ¡Oh! ¡Yo le di un 10! ¿A 10? A 10? Esos son una patilla para el dolor de cabeza, ¿ok? You're funny. Oh my God. Ya hay un 10. Sí, hay chocolate, ¿no? Sí, hay chocolate. 10. Ok, el último que te... Bueno, el último no, porque tenemos los otros un chicle, pero este es chelo. ¿Estás viendo? Share it with me. ¿Cómo te f*** que share that? ¿Qué te gusta? Naranja. Naranja. Es china. Yo le doy un 10 a eso también. Es naranja. ¿Qué? No te lo cuento. They want to try. ¿Cómo me voy a tomar? Grady. ¿Qué? Adi, ¿do you want that? Adi, ¿do you want that? Adi, es canadé. Ok. 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 Ahora sí, vamos por los dulces estos que son duros. Son de mantequilla. ¿Viste? Que es bien marquesca. Don't be such a mantequilla. Don't be mantequilla, tú. Oh my God. I remember how I used this. So, pita mantequilla. Ah, I can't eat it. Too bad. Oh, so hot. I can't eat it. Estos siguen en Puerto Rico. Me gustaba comer dulces de estos de mantequilla. Estaban bien buenos. Mantequilla y leche. Estaban buenos. Oh my God. I can't open it. Yo le doy un 10 a eso. Porque ese sí es el mismo sabor que yo. Que nosotros comíamos en Puerto Rico como unos bombones de mantequilla que le llamen. Estaban buenos. Ok, nos quedan estos dos últimos y son chicles. Así que vamos a estar probando este primero. Que fue que le enseñé. Oh, perito. Oh, I know. Oh. You know? It's gone? Mm-hmm. Bueno, Cajita, tomelo. Oh. Yeah. Nah. It looks creamy. Sabe como a soda. Mm-hmm. Tampoco. Tampoco. You want it out. Mm-hmm. Mm-hmm. You want it out? I'm gonna eat this right now. Okay. No, no, no. I'm gonna try to eat it. Okay, I'll try to eat it. I'm gonna try to eat it. I'm gonna try to eat it. Okay, I'll try to eat it. Okay, I'll try to eat it. I'll try to eat it. I'll try to eat it. Hold on. Can I take the first bite? Sorry, I had to. Something else, right? Mm-hmm. You want shit. Thank you. Bravo, bravo. Terminamos con todos los dulces. That, true, the little gum I already bought from, um, or 10. Ah, los dos gum, yo también le do un día tan bueno, no tan malo. Okay, hasta aquí te vamos a terminar el video. ¿Está bueno todo? Yeah. ¿Te gustó? Yeah. ¿Te gustó este video? ¿Te gustó este video? Mm-hmm. ¿Regresarías a otro video haciendo, probando dulces? Yes. Es divertido, ¿verdad? Ajá. Si les gustó este video, denle un grande like y, um, suscríbase si son nuevos por aquí. Gracias por estar aquí y acompañarnos hasta aquí. Si les gustó, déjenos saber en los comentarios. Si quieren otro video igual que este y que esta niña nos acompañe otra vez en el siguiente video. Denle muchos likes para que ella, ¿cuántos likes quieres para que sigas, vengas al otro? Ten. Oh, unos ten likes y ella regresa otra vez a otro próximo video. Así que nos vemos en otro próximo video. Hasta pronto. Los creemos mucho. Chao. Bye. 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 Bye.